Con la llegada de la televisión satelital a Paraguay, surgió un grupo de especialistas. Los llaman los instaladores de Claro TV. Luchan contra todo tipo de adversidades. Y lo hacen con estilo. Instalan el servicio de Claro donde sea. Llegan donde ningún otro puede. Y siempre cumplen con su misión. Entretener. Llámalos y comprobalo vos mismo.